Muy buenas y enhorabuena por esa victoria. Y enhorabuena también porque cuando todo en lo colectivo suena bien, en lo individual suena también bien. Porque la suma de esto hace que hoy igual es tu mejor cifra de goles, si no mal recuerdo. Buenas noches, muchas gracias. Sí, he igualado hoy la cifra, bueno, mi mejor cifra en segunda división. Y muy contento, ya no por la cifra, sino porque hoy se ha visto al Albacete que hacía falta, el Albacete de toda la temporada. Creo que lo habíamos perdido un poco en los últimos cuatro o cinco partidos. Y hoy se ha visto, hoy se ha visto al Albacete con ganas, con emoción, como dice el míster, con esa intensidad y muy contento. Buenas noches, Ingenio. Cuéntanos cómo ha sido la jugada del gol, porque normalmente en segunda división no se debe botar el valor en un área pequeña. Que te llegue también, ¿no? ¿Qué papel ha jugado también Lander para que pudieras rematar a placer? Sí, de hecho ha habido una jugada antes que esa, que ha peinado Dubas y ya se ha pasado el balón por todo el área. Y la segunda, digo, cuando pase tengo que darme la vuelta y justo me da la vuelta, Lander se ha puesto delante del defensa y me ha llegado la pelota para rematar. Entonces, bueno, pues a veces hay que buscarlo, hay que estar ahí y entrar. Qué importante era recuperar la confianza por todo y sobre todo por si alguien tenía alguna duda de lo muchísimo que está haciendo este equipo, pues también que se vaya esta noche con la duda despejada. Pero qué alegría por ver futbolistas como por ejemplo Juanma, que lo decía anteriormente el entrenador, que lo haya pasado mal, que hoy lo colocan en una situación más vigilante que atacante y fíjate, es capaz de hacer dos goles. Sí, es muy importante recuperar lo que éramos antes. Cuando hemos venido en el autobús, esa energía de la gente, que parece que no, pero dentro del autobús escucháis los golpes, las bengalas, te inyectan una adrenalina que es increíble. Y Juanma, pues ha hecho un partido, pues ya lo habéis visto. Si no hubiese marcado los dos goles, creo que no se hubiese visto tanto, pero los que entienden de esto sí lo hubiesen visto. Ha hecho un tremendo partidazo. O sea, estaba defendiendo a Tejero, bajando a línea de fondo y luego ha marcado dos goles. Es que ha sido increíble. Se lo ha pedido el míster, lo ha cumplido de bien y ahí está.